...y después vamos a ver la parte más bonita que es la parte natural. Miren, del lado izquierdo de ustedes van a empezar a ver, por ejemplo, lo que les llaman la idea de la infraestructura que se tiene. Se tiene hotelería, se tiene grandes cadenas de restaurantes, por ejemplo, está el Harlow Café, está Planet Hollywood, está muchas otras que van a encontrar ustedes como... Esto no lo van a encontrar en Iguazú, por ejemplo. Otra cosa que van a observar ustedes, por ejemplo, es la diferencia muy clara entre lo natural y lo comercial. Ahora lo van a ver. Aquí se tienen dos casinos de juego, por ejemplo. Se tienen parques acuáticos, miren, si giran su mirada del lado izquierdo, ese es un hotel junto a un parque acuático. Aquí está techado, así que pueden ustedes aprovechar todo el año, venir a visitar y gozar de la parte acuática. Y se tiene una parte comercial en la cual estamos ya muy cerca, en la cual aquí han ido a Las Vegas, por ejemplo. Bueno, pues les va a recordar algo un poco esta cuestión. En esta calle que vamos a pasar, ustedes van a observar y van a tener opciones de... Miren, por ejemplo, del lado izquierdo ahí ya se alcanza a ver una... una rueda... ¿Cómo se llama? ¿Rueda girante? ¿Cómo se dice en Chile? ¿Rueda de la fortuna? ¿La fortuna? Bueno, si se dice así, ¿no? ¿No? ¿Cómo se dice? ¿O en Chicago? ¿O en Chicago, puede ser? Bueno. No sé. De ahí también ustedes, al dar la vuelta, pues contemplan lo que son las cataratas del Miami. Es como el ojo que tienen en Londres, por ejemplo. Lógicamente con su perspectiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo van a ver ya algunos atractivos, sobre todo para turistas pequeños. ¿Verdad? Entonces, chicos, miren, en esta calle donde va a girar el autobús ahora, esta se llama Clifton Hill. Esta es la calle comercial que tiene Niagara. Y aquí ustedes pueden encontrar todo tipo de actividades, desde museos, restaurantes, para comprar bebidas, todo absolutamente. Y esta misma calle va a llegar a lo que son las cataratas del Niagara. ¿Ve? Entonces, esto es como referencia para que ustedes, en su tiempo libre, puedan caminar esta zona. En la noche es una calle muy animada, muy colorida. Miren, aquí de los dos lados pueden observar museos, casas estas de espanto. Aquí del lado derecho, en un minuto más, van a ver una zona de dinosaurios, por ejemplo, aquí atrás, del lado derecho. Así no se imaginaban las cataratas, ¿verdad? No. No. No sabía. Mira, 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 mira el mono. ¿Qué humor? Mira, mira. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un mono? ¿Qué es un mono? ¿Qué es un mono? ¿Tú crees tu nombre? ¿De uno o no? ¡Claro, claro! ¿De un mono? Mira el mono. Es que yo estaba buscando un mono mismo. Ah, ¿no? ¿Qué genial? No, son espectacular. Uy, tengo que mirar aquí. No, 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 no. No, 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 no. Lo inicio de las cataratas del diálogo. Y después nos vamos a dirigir a la más grande, que es la herradura, por ejemplo. y el paseo que tienen ustedes por ejemplo va a ser el barco un barco que va a ir por el río y se va a ir acercando a las cataratas de Niágara es un paseo muy seguro de 10 botes regresa 9 así es que para que tengan una idea hay un dato más preciso son 3 millones de litros ricos por segundo que están cayendo a las cataratas y el nombre de Niágara es en el idioma de los Inmix significa estruendo de agua ruido de agua por eso son dos palabras que es la Niágara ese es el verodenomia que nosotros usamos y se va a ver también junto a lo que es la herradura el nombre de la catarata más grande que tiene y el nombre es por la forma que tiene esta catarata de herradura de caballo que tal les gusta estoy negociando con un amigo para que les ponga el arco iris ok les aviso miren para que que tengan el primer contacto real con las cataratas de Niágara vamos a hacer una parada aquí donde inicia por ejemplo es un lugar muy lindo es caminar hacia donde está la bandera canadiense ya la vieron la bandera canadiense ahí se toma una de las mejores fotos ¡Gracias!